¿Alguna vez has pensado en romper tu Fortnite? Pues yo sí, así que hoy te traigo 4 formas de romper tu Fortnite, así que suscríbete. Aquí tengo 20 camiones y los voy a llenar de explosivos, a ver si logro romper mi Fortnite. 3, 2, 1, ¡viene! ¡Explosivo! Uy, no, eso está... Tienen que explotar todos los camiones a la vez. Todos los camiones a la vez, espérate que tiro esto. A ver, a ver, exploten, exploten. ¡Explotaron! Pero no explotó mi Fortnite. Y es que tengo una computadora bien fuerte, así que hay que subirlo de nivel. Y para subirlo de nivel vamos a poner esta bomba de combustible. Tenemos bomba de combustible, vamos a ponerle de vida, poquita vida. La explosión inflige daño, sí, y debería explotarse. Vamos a probarlo. Ok, así que si lo exploto... ¿Debería explotar? ¿O no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Esplotó! ¿Tuviste eso? Así que para explotar mi computadora hay que poner un millón de esto, mi gente. Un millón. Mira esto nomás. ¡Me estoy volviendo loco! ¡Voy a explotar mi computadora! ¡Claro que sí! Mira cuánto estoy poniendo, bro. Mira cuánto estoy poniendo. Es más, estoy medio lento, espérate. Vamos a ser... Vamos a ser más rápidos. Vamos a copiar todo esto. Copiamos, copiamos y pegamos. Pegamos, giramos, giramos. Oh, no. Voy a explotar el Fortnite. Oh, no. Esto es peligroso, mi gente. Gente, y después de un poco de tiempo, he llenado la memoria. Miren, ahí arriba. La memoria está llena, así que vamos a intentarlo. ¡No! ¡Los camiones! Los camiones no están cayendo en el lugar correcto. Espérate, déjame acomodarlo. A ver, tiro esto aquí. ¡No! ¡No! Espérate, me estoy muriendo. ¡Bro! Espérate, no me puedo mover. He roto el Fortnite. No me puedo mover, bro. ¡No! Eso estuvo épico. A ver, lo voy a intentar de nuevo, pero mirando desde lejos. Tres, dos, uno. Ahí tiramos. Y debería explotar en cualquier momento. Está explotando, está explotando, mi gente. Está explotando. Creo que está explotando. Sí, sí. No me puedo mover. No puedo disparar. No puedo hacer nada. Se trabó. Se trabó el Fortnite. Se trabó el Fortnite. ¡El pin está subiendo! No se ven las explosiones. Está dañado. Dañé el Fortnite. Empezó a explotar. Empezó a explotar. Está explotando. No me puedo mover. Ah, sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Nada, bro. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? Nada, qué buenas explosiones, bro. Qué buenas explosiones. Para mi siguiente intento voy a tratar de llenar toda esta área con monstruos, zombies, animales. A ver si logramos destruir mi Fortnite. Así que lo primero es el generador de criaturas. Lo ponemos aquí. Número de criaturas. Criaturas 20. Ok, y son 20. Así que vamos a poner el máximo que se pueden. Son 90. 2, 3, 4, 5. Ahí está. Son 100. Y de aquí vamos a poner los animales. Vamos a poner 20. Velociraptor. Aquí están los Velociraptor. Ponemos 1, 2, 3, 4. Este sí vamos a poner bastante. Vamos a poner un millón. Un millón. Vamos a poner un millón de esto también, pues ya que estamos en eso. Y ahora vamos a generar NPCs también. Aquí tenemos el señor NPC. Ponemos 20. Aquí están. Y vamos a poner un millón de esto, bro. Uy, ya no puedo colocar más. Ah, es que se me acaba la memoria. No tengo más memoria. Espérate. Vamos a ver qué pasa. Tenemos a un millón de personas aquí. Uy, no, qué miedo. Espérate, no. A mí no. Ah, bueno, tengo mucha vida. ¿Y todo esto, bicho, qué? Están saliendo, están saliendo. Espérate. Están saliendo los bichos. Tenemos un millón de bichos aquí. Tengo zombi. Tengo todo. ¿Qué está pasando aquí? Espérate, espérate. Que no veo, no veo. Mira cuánto. Mira cuánto bicho hay aquí, bro. Mira cuánto. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Tengo mucha vida. Y se buggearon aquí las cosas. Bueno, pero como que funciona mi computadora. No se está rompiendo. Los jugadores de Switch ahorita mismo estarían y que... Bueno, aquí tengo la espada hacker que voy a usar para matar a todos estos bichos. A ver, a ver. Ahí están. Mira cómo se mueren. Uy, qué satisfactorio. Qué satisfactorio. Mira eso. Qué satisfactorio, bro. Estoy matando a todos los bichos, bro. Estoy matando a todos los bichos. No sé dónde están los... Aún así, mi Fortnite corre de belleza. Está increíble. Funciona bien el Fortnite. Tengo otro plan para destruir mi Fortnite. Y tiene que ver con este dispositivo de aquí. Que si lo copias y lo pegas, puedes duplicar objetos. Por ejemplo, si me voy por acá y agarro estos bichitos de aquí. Aquí tengo uno. Ahí está. Y se copia de este lado, ¿ok? La idea es hacer muchísimo de eso hasta que se rompa el Fortnite. Ahí tengo una familia de blobs. Y vamos a duplicarla. Tenemos un par acá. Y si ven, acá también están duplicados. Así que agarramos todo esto y lo copiamos muchas veces hasta que se dañe el Fortnite. Por ahora no se ha dañado porque tenemos poquito. Pero cuando duplique un millón va a ser una locura, espérate. Vamos a copiar y pegar un millón. He llenado esto de bichos, pero todavía no siento como que el Fortnite se está dañando. Se me está laggeando el Fortnite. Se me está laggeando el Fortnite. Estamos logrando el cometido. Hubo un bajón ahí. Mira cuántos bichos hay, bro. Está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estoy dañando el Fortnite. ¿Qué pasa si yo agarro esto y lo empiezo a copiar por ahí? Vamos a empezar a copiarlo por ahí. Uy, Dios mío. Se vienen los bichos. Ahí está. Uy, mira cómo se cargan todos los bichos, bro. Mira cómo se cargan todos los bichos. Y lo puedes pegar. Y lo puedes voltear. Y puedes hacer de todo. Mira esto. Mira esto. Ya no puedo pegar más. No sé qué hice. Dañé el Fortnite. Espérate que se están cargando todos los bichos. Espérate. Se me está buggeando el Fortnite. Pero no se me cierra. Oh, no. Mira la memoria. Mira la memoria. No sé lo que acabo de hacer, la verdad. Pero estuvo épico. Y si paso encima de todos estos bichos... Vamos rapidito. Mi Fortnite no se daña ahora. Mi Fortnite no se daña. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa si ponemos todo a la vez? Podemos poner explosivos. Este explosivo. Ponemos toda la cantidad de explosivos que se pueda. Ok. Esos son todos los explosivos que se pueden poner. Vamos a poner todos los zombies que se puedan poner. Ok. Tenemos los zombies aquí. Vamos a poner todos los guardias que se puedan poner también. Ok. Nos faltan los animales. Vamos a poner los animales. Vamos a poner depredador aleatorio para que salgan todo una locura. También vamos a poner árboles físicos y rocas. Aquí están los árboles. Uy, eso pesa mucho. Ok. Esto se va a caer cuando se explote todo. Así que vamos a poner un pocotón de árboles. Mira, mira esto. Mira. Ya no puedo colocar más, pero puedo colocar rocas. Ya no puedo colocar más rocas. Ok. Así que, bueno, las rocas no. Vamos a colocar las bombas de combustible. Un millón de bombas de combustible. Mira eso. Nada. ¿Qué locura más increíble? ¿Qué más le puedo poner? Necesito explosivos. Necesito cosas que exploten y hagan mucho, mucho, muchas cosas. ¿Podemos poner estos maniquí que bailen? Claro que sí. Ahí está el maniquí que baile. Lo ponemos súper grande. ¿Qué tan grande puedo ponerte, bicho? ¿Qué tan grande puedo ponerte? Yo no sabía que esto podía ser infinitamente grande. A ver, sigue creciendo, bro. ¿Qué está pasando aquí? Bro. ¿Tengo a Godzilla? O sea, si esto no rompe el Fortnite, yo no sé qué es lo que lo va a romper. Bueno, vamos a probarlo. Tengo miedo. Tengo miedo de que esto va a explotar. Oh, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios, bro. Voy a quedar ciego. Espérate que exploto esto también. Me meto acá adentro. Vamos a explotar. Explotemos. Oh, no. Lo hice mal. Hice esto mal. Esto no explota. Seis hojas y media después. Ahora sí. Me excedí. Hice todo. Tengo la memoria llena. Hay explosivos. Nah, esto se va a salir de control. A ver. Uy, salieron los bichos. Espérate que me quieren perseguir. Mira todos los zombies. Bro. Están explotando. Voy a explotar. Voy a explotar. Explotó todo. Está explotando todo, bro. Se prendió el fuego. No me puedo mover. Hay zombie. Hay lobo. Hay bicho. Hay explosiones. Hay fuego. El juego no se mueve. Por favor, Fortnite. Rómpete. Rómpete, Fortnite. Tengo cero de ping. Mi plan está funcionando. Están apareciendo los bichos. Los bichos no tienen skin. No me puedo mover. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Las explosiones desaparecieron. Me están pegando. Sigo sin poder moverme. Definitivamente se dañó el Fortnite. Uy. Uy. Uy, ahora sí funciona. Uy. Hay mucha gente aquí. ¿Qué está pasando? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí está funcionando. Mira el poco de bicho. Y aún así no se rompió mi Fortnite. Si tienen ideas para romper el Fortnite, díganlo abajo en los comentarios. Y si te gustó el video, mira otro acá. Y suscríbete con la campanita. Chau.